Sonidos que enferman. Se llama contaminación acústica o contaminación sonora, al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o adecuadamente. El término contaminación acústica o auditiva hace referencia al ruido, entendido como sonido excesivo y molesto, provocado por las actividades humanas, tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, etc. Que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. Este término está estrechamente relacionado con el ruido, debido a que ésta se da cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos, fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo de personas. Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las industrias, las discotecas, el perifoneo, el ruido en las calles, entre otras. Se ha dicho por organismos internacionales que se corre el riesgo de una disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos que van desde el psicológico, paranoia, perversión, hasta lo fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación sónica. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Los comerciantes se comprometen sobre todo al mejor manejo del ruido, se van a quitar todos los parlantes de las terrazas de la zona T, de la zona Rosa. Y lo que vamos a hacer es muy estrictos puntualmente con el tema del ruido porque en lo demás, en el tema de conflictividad, violencias y delitos, todas las zonas se están cumpliendo. Por ello, en este momento, el quehacer de todo el distrito va a enfocarse en el tema del ruido. Vamos a hacer los abordajes por locales dentro de las zonas que el distrito ha definido que continúan. Y lo que estamos haciendo es justamente mirar local por local. Estos son testimonios que han dado algunos involucrados con el ruido en Chapinero en la ciudad de Bogotá, la alcaldesa del año 2009, uno de los comerciantes que tiene discoteca y que hace ruido constante, y un delegado distrital que ayuda a controlar el ruido en Bogotá. Dado que el alcalde de Chapinero, Mauricio Jaramillo, no nos dio la oportunidad de entrevistarle, tomamos de un medio de comunicación su declaración sobre el ruido en Chapinero. Las alcaldías locales anteriormente tenían la potestad, la facultad, para hacer el control a las emisiones de ruido. Pero ahora, esa facultad reside exclusivamente en la Secretaría de Ambiente. Yo le envié un oficio al secretario de Gobierno solicitándole devolver las facultades a los alcaldes locales, porque es muy difícil que la Secretaría de Ambiente esté permanentemente. Pero volvemos a lo mismo. Es importante que el ciudadano se apropie, que sepa que él es un actor fundamental, que debemos respetar al otro, que nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. En eso nos falta mucho, en esa convivencia, en respetar a los adultos mayores, en respetar las discotecas a los vecinos, zona de la 82, 85. El grave problema del ruido seguirá no solamente en Chapinero, sino en muchos puntos de la ciudad, sin que se le haga control contundente al tema. Olvidaba decirles que tampoco tuve respuesta en la oficina de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá, que debe controlar este grave problema, a pesar de que me hicieron redactar las preguntas para ellos contestarlas. Pero bueno, me he puesto en la tarea de analizar los puntos más graves del ruido y sus posibles soluciones. Un informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, considera a los 70 decibeles como el límite superior deseable. En España se establece como nivel de confort acústico los 55 decibeles. Por encima de este nivel, el sonido resulta pernicioso para el descanso y la comunicación. Según el estudio de la Unión Europea en el 2005, 80 millones de personas están expuestas diariamente a niveles de ruido ambiental superior a 65 decibeles, y otros 170 millones lo están a niveles entre 55 y 65 decibeles. Interferencia en la comunicación oral La inteligibilidad de la comunicación se reduce debido al ruido de fondo. El oído es un transductor y no discrimina entre fuentes de oído. La separación e identificación de las fuentes sonoras se da en el cerebro. Como ya es sabido, la voz humana produce sonido en el rango de 100 a 1000 Hz, pero la información verbal se encuentra en el rango de los 200 a 6000 Hz. La banda de frecuencia determinada para la inteligibilidad de la palabra, es decir, entender palabra y frase, está entre 500 y 2500 Hz. Efectos psicopatológicos A más de 60 decibeles Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado Agitación respiratoria Aceleración del pulso y taquicardias Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular Los músculos se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y espalda. A más de 85 decibeles Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis Aumento del colesterol y de los triglicéridos Con el consiguiente riesgo cardiovascular En enfermos con problemas cardiovasculares Arteriosclerosis o problemas coronarios Los ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar hasta un infarto Efectos psicológicos Insomnio y dificultad para conciliar el sueño Fatiga Estrés por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés como la adrenalina, depresión y ansiedad Irritabilidad y agresividad Histeria y neurosis Aislamiento social Falta de deseo sexual O inhibición sexual Todos los efectos psicológicos están íntimamente relacionados Por ejemplo, el aislamiento conduce a la depresión El insomnio produce fatiga La fatiga a falta de concentración La falta de concentración a la poca productividad Y la falta de productividad al estrés Efectos de la memoria En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria Se ha demostrado que existe un mayor rendimiento en aquellos individuos Que no están sometidos al ruido Debido a que este produce crecimiento en la activación del sujeto Y esto en relación con el rendimiento en cierto tipo de tareas Produce una sobreactivación producida en el descenso del rendimiento El ruido hace que la articulación en una tarea de repaso Sea más lenta Especialmente cuando se tratan palabras desconocidas O de mayor longitud Es decir, en condiciones de ruido El individuo se desgasta psicológicamente Para mantener su nivel de rendimiento Por supuesto que todos los efectos Son directamente proporcional al tiempo de exposición de la persona Efectos sobre los niños El ruido repercute negativamente sobre el aprendizaje Y la salud de los niños Cuando los niños son educados en ambientes ruidosos Estos pierden su capacidad de atender señales acústicas Sufren perturbaciones en su capacidad de escuchar Así como un retraso en el aprendizaje de la lectura Y la comunicación verbal Todos estos factores favorecen el aislamiento del niño Haciéndolo poco sociable Lucha contra la contaminación acústica Hace varios años En la normativa de protección del ambiente No se consideraba el contaminante ruido Pero pese a que la industrialización Y las ciudades y países Han ido creciendo y evolucionando En todos los países del mundo Se han elaborado normas Y estatutos que se encargan de la protección del medio ambiente Contra el exceso de ruido Los esfuerzos más serios De las comunidades internacionales Se traducen en la profundización De los estudios sobre causas y orígenes Fuentes Deterioro Y políticas de prevención Y control de la contaminación sonora Planes de solución Con el fin de erradicar y atenuar un poco Los efectos del exceso de ruido En las diferentes partes del planeta Muchos especialistas en el tema Han planteado algunos métodos para estos En algunos casos Se habla de la elaboración de un mapa acústico En el cual Se encierran medidas y análisis De los diferentes niveles sonoros De diversos puntos de la ciudad Haciendo énfasis En el sonido provocado por el tráfico Sin olvidar otro tipo De emisores de ruido Protección auditiva personalizada Constituye uno de los métodos más eficientes Y a la vez económicos Se trata de los denominados Tapones auditivos O conchas acústicas Que tienen la capacidad de reducir el ruido En casi 20 decibeles Lo cual permite que la persona Que los usa Pueda ubicarse en ambientes muy ruidosos Sin ningún problema Muy usado por los operarios Y demás trabajadores De algunas industrias ruidosas Queda entonces cuidar nuestros oídos Plenamente Constantemente Y no dejar que el ruido de Chapinero Y que de ninguna otra ciudad Nos afecte Atendamos las recomendaciones Y muchos éxitos En sus vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!